Música Bueno chicas, pues con la cara ya hidratada en condiciones lo primero que voy a hacer es empezar por los ojos como no tengo las cejas del todo bien lo que utilizo es este lápiz que se llama Brow and Eye Highlighter de Milani, entonces con la parte que es más clarita, que es bueno, una especie de corrector para dar forma bonita a la ceja, lo que voy a hacer es repasarme un poco por abajo de la ceja, por donde está el hueso Música 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 Lo siguiente que voy a hacer es darme una prebase de sombras utilizo esta de Lorac Música Música Voy a poner este Jumbo de NYX que es el 616 Pacific para que la sombra que me pongo aquí es de tono azul quede más intensa Estos Jumbo de NYX me encantan hice además un vídeo de compritas de NYX y es que me parecen impresionantes Si veis que al difuminar se pierde un poco de color volvéis a reaplicar más vale reaplicar dos veces que pasarnos Música 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 Bueno pues como sabéis voy a utilizar las nuevas sombras que tengo de Makeup Geek que por eso me he inspirado un poco a la hora de crear el look que voy a crear ahora mismo lo primero que voy a hacer es coger una sombra de transición voy a utilizar esta de aquí que si no me equivoco se llama Peach Smooth exacto se llama así es un color que es hace una especie de amarillo ¿veis? un poquito clarito Música y luego con esta sombra que es una especie de naranjita tirando un poco a veces es un color bastante raro es un naranja rosado que se llama Mango Tango lo que voy a hacer es también ponerle un poquito como sombra de transición encima la que habíamos puesto para oscurecer un poco la cuenca Música Música Bueno pues ahora voy a coger lo que es la joya de la corona del look que es este azul tan bonito ya sabéis que yo no sé muchos azules pero este es un azul con un puntito de lila no es un azul así como muy brillante no muy oscuro es un azul océano o algo así no sé se llama pop culture me parece espectacular así que bueno va a ser lo que es la cosa principal del look Música Música Espero que se pueda ver en cámara lo bonito que queda y lo bonito que queda cuando lo intensificamos con una prebase que sea de un tono parecido es un azulito con un leve destellito morado me encanta como veis estas sombras no son nada nada rizosas y eso que estoy poniendo una sombra azul que es bastante intenso y sin embargo no se está cayendo absolutamente nada por eso estas sombras me encantan por la alta pigmentación que tienen y porque además no son nada polvorientas Música Bueno pues ahora voy a difuminarlo para que se integre un poco mejor la sombra azul con lo que habíamos puesto antes entonces vuelvo a coger la sombra de antes que es la mango tango que es esta de aquí con una brochita que se hace un poquito en forma de llama que acaba un poquito en punta porque lo que voy a hacer es integrar estos dos colores Música Lógicamente nunca se integrarán del todo puesto que son dos colores bueno completamente distintos es decir que no va a ser un look en degradado porque las sombras no tienen nada que ver pero lo que queremos es que no haya muchos cortes entre las dos sombras que quede lo más natural posible bueno pues lo vamos a dejar aquí y lo que voy a hacer ahora mismo es pues lo que hago siempre que es con un lápiz negro me delineo la waterline que da en el agua tanto de arriba como de abajo porque así creo más profundidad en el ojo y también con un eyeliner que voy a utilizar este de aquí que es de L'Oreal que es el super liner show coju lo que voy a hacer es hacerme un pequeño radillo he de deciros que me encanta este eyeliner porque sois capaces de haceros como el radillo muy finito o sea que se lo podéis comprar que genial que va bueno genial bueno pues voy a empezar por la cara lo primero que voy a hacer es ponerme una prebase que me voy a poner esta de Catrice que se llama Prime and Fine que lo que va a hacer es que la cara pues esté de apariencia mucho más suave que se reduzcan los poros y encima que la base aguante más como veis no me la aplico por todo el rostro sino por aquellas partes que creo que la base a veces me queda peor por la zona de aquí de los pómulos donde suele haber más poros un poquito por la nariz un poquito por el entrecejo y un poquito por la barbilla dependiendo de donde tengáis vosotros la piel mejor la podéis aplicar una parte o en otra ahora me voy a aplicar una base iluminadora que es la Lumi Magic de L'Oreal que se parece más o menos a la Strobe Liquid de MAC y esto lo que hará es que nuestra piel tenga una apariencia mucho más radiante bueno con luz queda un aspecto mucho mejor la base que voy a utilizar hoy es la Photoready de Revlon que es una base que me suelo gustar bastante y de momento ahora es mi tono que muchos me preguntáis que donde suelo comprar Revlon esta me la compré el año pasado en Escocia pero sé que la venden en Primor y creo que también en Maquillalia me encanta esta base porque deja un aspecto muy bonito en la cara con mucha luz no hace falta utilizar una prebase iluminadora como he utilizado yo pero da mucha luz y además para pieles mixtas va perfecta no la considero una base grasa sino una base no sé que con unos polvos fijadores si queréis que tenga mejor aspecto genial y además aguanta bastante la piel ahora como siempre me hace las cejas con el kit que tengo de Motives Cosmetics que ya sabéis que siempre me lo hago con lo mismo como corrector ya sabéis que se me hizo el mismo que es el Fit Me de Maybelline como iluminador voy a utilizar uno nuevo de Catrice que se llama Bronzing Highlighter Pet con el set este nuevo que tengo de Marc Jacobs que es de bronceador y sellador de polvos con la parte que es amarilla lo que voy a hacer es sellarme el corrector si queréis ver una review más a fondo de este producto os voy a dejar el link al vídeo en la cajita de información me está gustando muchísimo esta máscara de pestañas creo que es bastante bastante buena y de todas maneras os he hecho una demostración una review de como que las pestañas aplicaronla directamente así que ese vídeo también lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que lo podáis ver y para que vosotros decidáis si merece o no merece la pena para broncearme la cara lo que voy a hacer es mezclar los dos colores y con una brocha así que sea bastante bastante grandota extendérmela por toda la cara vuelvo a coger otra vez este dúo de Marc Jacobs y con la parte que es más oscura me voy a marcar el contorno por favor que bien huele este colorete es que vamos me encanta es el primer colorete que tengo de Bouchard y no descarto comprar alguno más por último pasamos a los labios voy a utilizar un perfilador que es de Kiko que es el 702 luego voy a utilizar un labial que me encanta que es el Oreal de los Color Rich que es el 136 y luego un gloss de Bourjois de los Auguste Vision Aqualac en el tono 02 Rose on the Rocks bueno pues así queda el look terminado con las nuevas sombritas de Makeup Geek os voy a hacer un zoom para que veáis los ojos bien como quedan y espero que os guste bueno chicas pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que son dos colores que creo que nunca he mezclado no os preocupéis porque no sé si este vídeo irá antes o después de mi opinión sobre las sombras de Makeup Geek que os quiero contar un poco mi experiencia con la web con el envío con ellas además las sombras que tengo entonces bueno que quiero haceros ese vídeo así que si no está antes de este vídeo estará luego pero estar llegará un momento que estará si os ha gustado el tutorial por favor poned aquí abajo un me gusta la manita arriba porque así me indicaréis que queréis que siga haciendo este tipo de vídeos y además antes de cerraros por favor si habéis pensado ya mira merece la pena quedarse aquí esta chica me cae bien parece maja buena persona lo único que tienes que hacer es suscribirte mujer que gratis que pago gratis que hay en la vida hay que hacerlo así que en el botón de aquí abajo rojo que pone suscribirse lo único que tienes que hacer es darle porque subo tres vídeos a la semana pues nada más que deciros por hoy que nada que nos vemos en el siguiente vídeo os mando un besazo de norte adiós pueden ser más bonitas de verdad es que son es que son me las como de verdad enamoraditas todas me enamora el alma me enamora de la mañana de la mañana